Dos puntos claves y de coyuntura abordó nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía en entrevista ofrecida al programa Ampliación de Noticias de Radioprogramas del Perú en Lima. Uno de los temas es la demanda que está liderando para modificar el proyecto ley del presupuesto del sector salud 2016 al intentarse retroceder y generar mayor burocracia en la transferencia de los recursos del sistema integral de salud CIS. Chuy Mejía sostuvo que se verán afectados con esta iniciativa todos los que se atiendan en los centros y postas de salud a nivel nacional, más aún al registrarse un incremento de 7 a 16 millones de usuarios que requieren una asistencia inmediata Y recibimos en los estudios de RPP al ingeniero Nelson Chuy, él es gobernador regional de Lima Región, es decir, las nueve provincias además de Lima Ciudad y presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Porque el proyecto de ley que ha llegado al Congreso de la República, el presupuesto para el próximo año, plantea dos cosas que nos preocupan. El artículo 37.1 dice específicamente que el CIS va a continuar haciendo la transferencia a excepción, ¿no? Esta autorización no compromete el financiamiento del pago cápita. ¿Qué significa esto? Significa que el primer nivel que son los postas y los centros de salud no recibíamos nosotros los recursos del CIS sino mediante decreto supremo. Porque el decreto supremo... Que llegue el dinero no, sino la oportunidad. La oportunidad, la oportunidad, exacto. Porque además con el CIS nosotros trabajamos en forma bilateral. Cada gobierno regional trata con el CIS directamente. Cada gobierno regional tiene sus particularidades. En cambio así va a ser en paquete y no va a ser lo más idóneo. Pero lo peor todavía es el artículo 37.3. Ahí dice que no contratemos personal con esos recursos del CIS. Al mismo tiempo, fundamentó la necesidad de contratar mayor cantidad de profesionales de salud calificados bajo el régimen CAS que intenta suprimir con este proyecto, poniendo en riesgo los servicios de prevención que se brinda a los sectores más vulnerables. Luego de ello, la entrevista se centró en las labores de prevención que ha puesto en marcha el gobierno regional de Lima a fin de prevenir impactos negativos por la presencia del fenómeno El Niño. ¿Cómo se presenta El Niño en Lima? ¿Qué es lo que podría pasar? Después de varias gestiones hemos logrado coordinar con el ministro de agricultura que ahora es el presidente del comité de emergencia y él nos ha transferido ya a los gobiernos regionales como le pedimos. Entonces cerca de 15 millones nos han transferido para hacer trabajo de descolmataje. Nosotros lo que hemos hecho es adquirir máquinas con nuestros propios recursos. Entonces tenemos un pool de maquinarias en cada una de las cuatro o cinco cuencas que el ministerio nos ha transferido con los alcaldes distritales y provinciales y con la junta de regantes porque como lo hacemos con recursos propios, con máquinas propias, perdón, entonces avanzamos más porque ya no alquilamos máquinas. Alquiler de máquinas está muy costoso ahora por la oferta y demanda. Entonces nosotros como tenemos máquinas propias estamos trabajando con nuestras propias máquinas y en vez de avanzar tres kilómetros o seis que nos da el estado avanzamos doce. De esta forma se están cumpliendo las metas en los puntos estratégicos identificados por el sector agricultura al trabajar en equipo con los gobiernos locales y las juntas de usuario de riego en el ámbito regional. Todo ello permitiría acceder a recursos adicionales del gobierno central. Gracias por ver el video.